No te conozco todavía Elusiva sos Espero el día Que vengas vos Pensaba que sabía Sabía con certeza Un mundo de ensueño Vivía en mi cabeza Apareces en mis sueños Como una gran ilusión Imagino tu mirada El temor y la pasión Cierro mis ojos Así arranca nuestro baile Los pasos Son besitos Momentos Partidos Tu presencia Efímera La sensación Eterna Pensaba que sabía Sabía con certeza Un mundo de ensueño Vivía en mi cabeza No te conozco No todavía El primer toque ¿Cómo sería? No te conozco Quizá estés lejos Pero espero el día Espero el día Espero la aparatte No te conozco Pero no te s feedback No te campan No te conozco Bien No te conozco 7